Yo, 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 esto es para callar amor, de los que han estado hablando, esto no es un juego, es la realidad, Luis Oropesa, yo, yo, salgo de casa componiendo mis sonidos, enjolando sentimientos sin motivos, una noción y sin razón del pensamiento, la lírica verbal, de ritmo en conocimiento, mi apellido está marcado en mi pecho, sobre ese sueño yo camino derecho, es algo cierto las palabras de ese viejo, lo que pasa en tu vida, rásmalo en un texto, una tormenta mental carnal, me pone loco sobre el instrumental, el humo en mi garganta se compone en un track, mi ritmo es tan extenso como en válvulas la FAP, atormentando el trabajo de muchos, one a one men, tronando cartuchos, su palabreo en este hermano no lo escucho, sigo trabajando, nenes detrás de un micro, quiero escucharlos, nenes quiero escucharlos, 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 que muchos están hablando, yo sigo trabajando, quiero escucharlos, nenes quiero escucharlos, quiero escucharlos, nenes quiero escucharlos, quiero escucharlos, nenes quiero escucharlos, alcánzame si puedes, te sigo atropellando Empecé a los 16, hoy tengo 23, en el mapa puse la M escribiendo por placer Tranquilito un muchacho no se me atere, mi trabajo está pegando como pega el Mayweather Caminando y sin prisa voy sonando, sonidos se formaron, tu cabeza voy clonando Quien se impone a la rima, marionetas y no te estima, raperito de vitina, no es oro, ves el que te empina Existen muchas personas que se creen rastas, porque bajaron una triste y pusieron su mierda en el track El nuevo talento está aquí en Monterrey, esto no es un juego, es un trabajo, por lo tanto, esto aquí no cabe Quiero escucharlos nenas, quiero escucharlos, que muchos están hablando, yo sigo trabajando Quiero escucharlos nenas, quiero escucharlos, quiero escucharlos, nenas, quiero escucharlos, quiero escucharlos, nenas, quiero escucharlos Alcánzame si puedes, te sigo atropellando